Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con la directora general del Banco Ético, BISOF, Sukaina Madi, que nos va a contar un poco sobre cómo funciona su banco y a qué se dedica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde se encuentra tu banco? Bueno, pues a ver que mi banco se encuentra en la provincia de Zaragoza, en la calle Carmen, número 195. ¿En qué deseas invertir el dinero? Bueno, a ver que principalmente nuestro dinero se invierte en asociaciones para ayudar a los jóvenes y a los ancianos. Y a ver que nuestro dinero lo invertimos en la de ayuda a la enseñanza, en la medicina y tal. Ya sabes, recaudamos dinero. Vale, muy bien. Y para darnos otro ejemplo de lo que es este banco, ¿en qué no invertís el dinero? Bueno, a ver que principalmente nuestro dinero, a ver que no lo invertimos, por ejemplo, en armas, para fabricar más armas, ni en fábricas para destruir el medio ambiente, ni por ejemplo en el fútbol no damos nuestro dinero y muchas cosas más. Bueno, ¿y qué opinas de los otros bancos normales que hay ahora? Pues nosotros somos todo lo contrario, pero a bien, no sé. Bueno, pues como ya habéis visto, esto es un banco a seguir en cuenta, a tener en cuenta. Y me despido, buenas tardes y se hayan asquerado. Noisladio, no, lo voy a dejar. Noisladio. Noisladio, no, estoy